Hey mi gente, hoy les quiero mostrar como yo mantengo mi casa rodante ya en el final de la temporada de camping ya cuando llegan estos tiempos de invierno que ya tenemos que guardar la casa rodante y no podemos usarla más debido al tremendo frío que hace aquí donde vivimos así que si tu quieres aprender como tu puedes mantener tu casa rodante también las cosas que tú debes de hacer para que se mantenga siempre bien y siempre en buenas condiciones no te vayas para ningún lado que te lo voy a mostrar ahora mismo lo primero que yo hago ya en este final de la temporada es que voy aquí a la batería y la desconecto es muy importante desconectar la batería ya para que la batería tenga un buen mantenimiento si tú la dejas conectada la batería tiende a dañarse no soy experto en esto no sé por qué pero me han dicho eso y he aprendido eso que cuando no la uses no está en uso debes desconectarla y más ahora que vamos a durar dos o tres meses buenos pues la desconectamos ahí y ya nos aseguramos ya de que de que esté en buenas condiciones lo segundo que tenemos que hacer es y yo hago es el tanque de gas los tanques de gas que tenemos aquí vamos a asegurarnos y vamos a abrir esto para que puedan ver mejor si pueden ver todas las hojas aquí que hay en otoño caen muchas hojas todas las matas se pelan aquí miren miren cómo están las matas peladitas todas ahí entonces aquí vamos y nos aseguramos de que los tanques de gas estén cerrados y ahí los mantenemos bien y está bien cerradito no va a pasar nada o sea una forma de de precaución la otra cosa que yo hago que preparo ya para que no se me congelen las tuberías vamos a usar el antifreeze que es para abrir no para vehículos sino para abrir lo primero que yo hago aquí cuando voy a preparar para que las tuberías no se me congelen es que voy aquí afuera y vamos a drenar ya lo que es el tanque de aguas calientes tenemos que drenarlo ya porque no queremos que no quede ningún tipo de agua y ya que se puede congelar y se pueden se puede dañar eso vamos a buscar una llave para abrir esto y drenarlo completamente vamos a abrirlo entonces aquí vamos a ver quitamos esto así esto es bien fácil muy pero muy muy fácil de hacer entonces ya me parece que está media floja y vamos a hacerlo con la mano ya vamos a quitarlo eso está supuesto botar agua miren el agua ahí ahí está bajando vamos a esperar ya que se drene completamente porque lo que vamos a hacer ya en la parte de adentro vamos a echarle el antifreeze para que esté en todas las tuberías ya desde la casa rodante ya nuestro tanque de la agua caliente está totalmente drenado ya entonces lo que vamos a hacer vamos a cerrarlo entonces vamos a cerrarlo ahí para allá cuando llegue la primavera pues ahí lo abrimos nuevamente agarramos y cerramos otra vez y ahí que quede todo en orden vamos a mostrarle entonces cómo hacemos ya como yo hago este proceso vamos a ver el antifreeze什么 entonces ya con la parte del tanque de drenado completamente vamos a ver ahora a poner el antifreeze aquí ya en la en el sistema ya en la tubería para que no se nos congele eso es lo que yo hago siempre vamos a verlo aquí en este caso de esta casa rodante lo tenemos aquí vamos a quitar todo esto ahí está entonces esa es la bomba aquí esa es donde ala toda el agua entonces vamos asegurando de que esto esté encendido aquí para que pueda jalar el antiflip es el agua ahí está oye cómo suena ahí ahí está trabajando entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a cerrar esta parte aquí porque no queremos que nuestro antiflip entre para para el tanque ya no queremos que entre para el tanque de la casa rodante simplemente queremos que el antiflip quede quede en las tuberías simplemente entonces ahora vamos a abrir esta parte aquí donde también vamos a cerrar ya las las llaves de paso las válvulas que entra en el agua ya al tanque de agua caliente vamos a vamos a cerrar esto aquí para que no entre esa agua no entran para allá vamos a cerrar esa esa llave de paso ahí y vamos a cerrar la otra esta es del agua fría y esta es del agua caliente ahí nos aseguramos y la cerramos completamente ahí porque ya aquí tengo destapado ya los galones del antiflip que vamos a utilizar para para hacer esto vamos a ponerlo ahí y luego vamos a utilizar este este tubo que es que va a absorber eso cuando yo prenda la bomba como le dije asegúrense de que sea de rv y marine así que tiene que decir no puede ser un antiflip de vehículos merece menos 50 grados fahrenheit que aguanta esto o sea que te protege esto entonces vamos a entrar ya es el tubo ahí para que lo absorba y vamos a prender la bomba otra vez vamos a encenderla ahí ahí como ustedes pueden ver está absorbiendo ya todo el antiflip ahí está ahí ya toda la tubería cogió el antiflip que hacemos ahora vamos a abrir cada llave para asegurarnos que el antiflip se vaya para toda la tubería y se vaya el agua el agua a agua normal mira ya hasta que salga el antiflip ya nos dimos cuenta que ya la tubería tiene antiflip ahí abrimos también el agua caliente para asegurarnos ahí la tiene completamente y repetimos este proceso en todas las llaves ya lo mismo repetimos eso en todas las llaves mira hay que bote el agua normal y cuando ya tú veas que sal de antiflip ahí ya está esta red la idea es que no puede tener agua normal porque el agua normal es que se va a congelar mira lo ahí el agua caliente también lo mismo y ahí nos aseguramos ya de que bote toda el agua normal hasta que quede ya lo que es el antiflip ahí excelente lo mismo hacemos con el toile aquí lo presionamos abajo para que salga un poco de agua y que salga ya el agua el agua normal ahí tú veas ya está el antiflip y lo mismo hacemos aquí con la llave ya del baño normal ahí salió el antiflip y abrimos la otra llave ahí está ya estamos segura asegurándonos que todas las tuberías tienen el agua vamos a ver qué tanto queda ya aquí y todavía veo que queda un poco ahí vamos a hacer que vamos a ponerle este otro galón para asegurarnos ya de que de que la tubería quede completamente ya todas quede con mucho mucho antiflip para asegurarnos completamente ahora vamos a ver la llave que está aquí afuera también porque como le digo tienen que ser todas las llaves asegurando de que todo esté ya todas las tuberías tengan este antiflip entonces abrimos esta agua está bien haciéndola caliente mira ahí está saliendo el antiflip ya está saliendo rojo y ahora abrimos la fría vamos a asegurarnos ahí mira ahí ya tiene antiflip eso es la idea de mi gente que que toda la tubería queden ya con este antiflip porque no se nos van a no se nos van a congelar así que otra cosa tenemos que asegurarnos de que todas estas ventanas estén debidamente cerradas porque no queremos que se nos queden abiertas por alguna razón vamos aquí revisamos todo a ver miren que esté bien que esté bien cerrado todo ahí cerramos esto ahí y aquí lo mismo y ahí verificamos que está bien cerrado no queremos que entre agua ni humedad que no entre nada por ahí porque ya va a estar cerrada la casa por unos cuantos meses hasta que volvamos ya la temporada de del camping nuevamente miren esta esta cama es una cama que sale para atrás que si tú tienes una casa rodante que tiene es la grado como llaman aquí o algo que sale para afuera tiene que tratar de asegurarte de limpiar esta parte de arriba miren como ustedes pueden ver aquí miren ahí están residuos de hojas y cosas que muchas veces entra ya porque acuérdense que eso es cuando usted está entrando y sacando eso puede entrar basuras en este caso son las hojas muchas veces agua y ahora que se va a guardar esta casa tenemos que asegurarnos de que todo esté en orden yo voy a limpiar esa parte de arriba para asegurarme y vamos a bajar todo esto ya porque ya vamos a para que la cama e entre para acá ya estando bien limpiecito ese pecho allá arriba lo que vamos a hacer ahora es que vamos asegurando vamos a vamos a bajar la casa rodante para que quede que no haya basura asegurarnos que todo esté limpio para que todo como le digo se mantenga en orden y nuestra casa rodante esté impecable porque si dejamos cualquier basura cualquier polvo pues eso con el tiempo se va poniendo fuego y en realidad no es lo mismo pero es bueno que la casa rodante esté impecable siempre y ahí ya vamos a traer la cama para acá que está en este botón de acá abajo ya procedemos ya a entrar a entrar a entrar la casa ya vamos a entrarle ahí ya todo está en orden pero tenemos que asegurarnos de apagar estos bombillos porque si lo dejamos encendidos pues estos bombillos se nos van a quedar encendidos y no va a ser bueno vamos a a proceder a entrarle ahí otra cosa que me gusta hacer es venir aquí a la despensa y ahí analizar las cosas que ya no se utilizaron como por ejemplo estas galletitas estos chocolates esta azúcar esta avena todas esas cosas que tú pienses que no sea que no lo utilizaste y se pueden dañar por este es el momento ya de sacarlo todo y que quede que quede vacía la casa rodante de todas esas cosas que se pueden dañar eso es la eso es la idea sacamos todo y luego ya en el inicio de la temporada de camping pues otra vez llenamos todo para atrás también revisamos la nevera que esté todo en orden la revisamos que esté todo en orden hay que que no haya nada adentro si posible tú la limpias también si está sucia o algo y te aseguras de que esté en buenas condiciones ya como va a estar cerrada todo este tiempo a nuestra casa rodante está preparada ya para para estar ya unos cuantos meses ya cerrada aquí que todo esté limpio todo esté bien bonito para cuando la vayamos a utilizar nuevamente otra cosa sumamente importante que no se nos puede quedar cuando ya vamos a cerrar ya esta casa rodante para la nueva temporada es mi gente forrala tenemos que forrala tenemos que forrala para evitar que es toda esa nieve que cae agua lluvia por mucho cualquier cosa que nos puede deteriorar ya nuestra casa rodante debemos forrala aquí tengo yo ya este forro ya yo la cierro ya cuando llega cuando termina la temporada porque si estamos de camping toda la semana pues no la voy a forrar porque da mucho trabajo está poniendo y quitando entonces vamos a forrala ahora para asegurarnos que todo esté bien bueno mi gente es un proceso sumamente dificultoso todo lo más incómodo que hay poner este forro pero cuando está puesto vale la pena por eso te digo que no lo hago toda la semana cuando vamos de camping lo hago ya conocer que la casa rodante va a estar en buen tiempo ya sin utilizarla algo muy importante también es vamos a proteger las gomas también miren las gomas se van deteriorando también y debemos ponerle ya estas protecciones vamos a forrala bien bonita aquí para que se nos mantengan bien bien la voy a forrar y luego se lo enseño ahora bueno mi gente ahí lo tienen yo espero que hayan aprendido algo nuevo en este día de hoy y no te olvides si te gustó el vídeo dale like para que youtube lo recomiende a más personas y si no te has suscrito al canal suscríbete a nuestro canal hasta un próximo vídeo